Hola amigos, de nuevo con ustedes y hoy para hablar con una persona de la zona de el Valle de Toranzo. El protagonista del día de hoy, Alejandro, él tiene bastantes años, luego le preguntaremos y nos va a contar sus vivencias en este pueblo, que no son pocas. Es una persona que se ha dedicado mayoritariamente a la ganadería y bueno, lo mejor creo que no haga más introducción, que nos sentemos a hablar con él y que sea él que nos haga un recorrido por el pasaje de su vida. Alejandro, buenos días. Buenos días. Nos sentamos. Cuando quieras. Pues venga, lo he dicho, no vamos a perder tiempo, vamos a sentarnos. Bueno, pues nada, iniciamos esta conversación con el protagonista en el día de hoy, Alejandro Herrero, de Borleña de Toranzo. Alejandro. Llega. Naces en Borleña, tus padres ganaderos. Sí, hombre, toda la vida. Ganaderos. Sois muchos hermanos. Cuatro. Cuatro hermanos. Dos y dos. Y os habéis dedicado a los hermanos siempre a la ganadería. Sí, sí. Bueno, las hermanas no, las hermanas no, solo los hermanos. Bien. Naces en Borleña. ¿Cómo es la niñez? No, he nacido en Santander, en Alfonsina. ¿La Alfonsina qué era? ¿Algún hospital? Antiguamente era un hospital, un sanatorio, como se quiera decir, porque entonces no existía baldecilla. Pero entonces las mujeres... Y mira, yo nací en Alfonsina porque tuvieron que hacer la cesárea a mi madre. Ah, vale. Porque si no nacías en el pueblo, ¿no? Siempre había una patrona, una matrona. Sí. De antes, mira, de antes nadie iba a dar a luz a hospitales ni a nada de estas cosas. En casa, en el pueblo. Por eso más extrañado que tú. Teníamos una... Tenían, claro, tenían una comadrona. Sí, sí, sí. Lo cual era solterona y coja. ¿La que había en Borleña? No, hombre, por aquí todo este... Al valle entero. Hombre, no digamos el valle entero, pero bueno... Una serie de pueblos. Algunos, sí. Hacía de comadrona. Vivía en Prastes, ¿eh? Sí, vivía en Prastes. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año naciste, Alejandro? Yo el 27. ¿En el año 27? En el año 27. Sí, que cuando comenzó la guerra ya te dabas cuenta de lo que pasaba. Hombre. ¿Qué recuerdos tienes de la guerra? Ah, ¿de la guerra? Pues mira, cuando venían ya las tropas cerca, mormadeando y ya sabes, nos sospechábamos en casa de Carlos, la casona esa grande de Carlos. ¿Os sospechabais ahí? ¿Por qué? Porque en la casa vuestra... ¿Por qué? Porque mira, ahí iba, no digamos todo el pueblo, pero casi, porque era una casa, claro... Por las paredes, que eran más gordas para los bombardeos. No, no, y sí, muy apropiada. De morir, moríamos muchos, ¿eh? Hombre, eso no falta... Bueno... Pero la casa era más resistente que las del resto del pueblo. Bueno, vamos a decir que sí. O por lo menos estaba ahí más resguardada como por delante y la otra, ya sabes, ¿eh? ¿No? Sí. Y claro, un grupo de gente terrible. Y mientras teníamos a las tropas en los pajares nuestros de hospedaje... Sí, hombre, sí, es verdad, ¿eh? Sí, 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 sí. Venían y se refugiaban en los pajares, claro. Y en ahí, hasta en la iglesia, se hospedaban. Y antes de comenzar la guerra, Alejandro... ¿Qué? Cuando tú tenías ocho años, que no había comenzado la guerra... Sí, hombre. ¿Cómo recuerdas? ¿Que ya había revueltas? ¿Ya se veía que iba a ocurrir algo? No, hombre... Bueno, eras muy niño tú, para que te des cuenta. Eso sí, sí, ya sé lo que quieres decir. Era entonces yo todavía un chavalejo. Sí, ocho años, siete, ocho años. Ocho o nueve, bueno, más o menos. Cuando estalló la guerra. Bueno, no lo sé el recuerdo que tienes, pero seguro que bueno, bueno no es. Bueno, eres muy niño, pero bueno, pero ya verías en casa que había inquietud, que se estaba pasando mal, ¿no? No, no, en nuestra casa no se pasó mal. ¿No? No. No, mira, no pasamos hambre, Tomás, en nuestra casa porque, mira, teníamos mucha labranza de tierras. Sí. Y no nos faltó que comer. Y encima, con mucho aceite, mi madre en casa, que no lo tendrían ni muchos tabarneros en aquella edad. Con mucho aceite. Y no tuvimos que guisar las comidas como leche, como había otras personas que le chaban un poco leche para guisar las comidas, ¿eh? Y, ¿cuál era el, cómo os hacíais del aceite? Ah, pues porque, mira, mi madre era una persona que, que como podía hacerlo, iba comprando al por mayor, iba comprando al por mayor y se juntó en casa con muchos litros de aceite. Ah, o sea, que veía lo que iba a venir. ¡Oh, hombre! Veía lo que iba a venir y fue comprando, fue haciendo acopio de los productos que más iban a necesitar luego, en caso de eso, de una contienda como hubo. Que sí, que sí, que ya, que sí. No, no, en nuestra casa cuando era la guerra no pasábamos hambre. Porque, mira, cuando los fladeros traen esos burunucos en pequeño, ¿eh? Porque eran sombras de, yo creo que de, 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 de moler, de moler cosas de otras cosas, porque no había quien los metiera al diente, ¿eh? Al hambre, el que los, al hambre los comerían algunos, pero en nuestra casa nada, porque metía a mi madre torta de maíz, ¿eh? Y como es una cosa más rica que el pan, torta de maíz, le echaba un puñadito de trigo, de harina, le echaba un cacillauco de leche y sacaba unas tortas, ¡qué bueno! Qué bueno, es que te relambías. Sí, hombre. ¿Tú te recuerdas, Alejandro? ¿Qué? ¿Te recuerdas de esa edad, eh? Bueno, y me acabas de decir lo que se comía habitualmente. Sí, sí. Pero un día así especial en el pueblo, como podría ser la Navidad, la Nochevieja, ¿qué comida preparaba tu madre? Ah, no, sí, hombre. ¿Qué plato había en ese? Hombre, pues miren, antiguamente, pues eso, no iba la gente a la carnecería, porque nada más que iban los, ya sabes. Los pudientes. Los que tendrían dinero, de verdad. Bueno, pues entonces nada, pues una comida especial, se mataba un gallo o se mataba otra cosa, y ya te digo, claro que en especial, hombre, ¿no? Y llegaban navidades las torrejas, de Navidad, las torrejas de año viejo. Hombre, en nuestra casa no pasamos hambre, ¿no? Que va, a ver. Pues no, seguro, seguro que no podías decir lo mismo que tú la gente del resto de los pueblos, ¿no? Ah, muy pocos. Fueron unos años muy duros, muy crudos, de mucho hambre, de mucha necesidad. El refrán que yo te estoy contando de mi casa, pocos. Porque mira, en aquella ocasión de la guerra, yo oí que don Fernando de Castillo que se comía remolachas. ¿Eh? Que se comía remolachas. Don Fernando que era el dueño del palacio de Castillo. Sí, don Fernando, sí, el del palacio. El del palacio. El del palacio, sí, sí. Comían remolachas. Sí. Que si comían remolachas, hombre. Me cuentas que erais cuatro, dos hermanas, dos hermanos. ¿Estuvisteis aquí en Burleña todo el tiempo los cuatro o alguno de ellos emigró? Bueno, mira, mi hermano y yo seguro estén en casa. Sí, tu hermana y yo. Y la pequeña, quinita la que está en San Vicente, la que está en San Andrés, desde muy joven, iba ahí a donde la tía o la mandaban, de Chiquiyuca, y fíjense que fue ahí a Untaneda a la escuela. Mi hermana Corrina, ya sabes, la de Santander, iba a Untaneda ahí a la escuela. Después de cuando ella fue un poco mayor, se la llevó una prima a Sevilla, estuvo allí bastante tiempo. Y por último, pues como después ya no, ya era un poco ya más mayor, ¿no? Como es, hay sobre catorce años o por ahí, más o menos. Y después ya, pues, no compaginaba bien con la prima, por lo que fuera, porque esto... Y desde Sevilla, uno que había aquí de Burleña, que tenía ella mucha confianza, y llamaba a mi madre que venga a buscarme, que yo voy aquí y no quiero estar más. Sí, sí, sí. En Sevilla se tiró una buena temporada. Y después, luego, después, aquí otra vez en casa, después ya se echó una pareja, se casó y se marchó a Santander. Oye, Jandro, que me estás contando que vosotros, pues, no pasasteis necesidad. Ah, no, que me acababa. Entonces, a lo mejor, no os hizo falta salir de Burleña a buscar trabajo, fuera de... Ah, no, no. Pero, en aquellos años, sí que hubo mucha gente que se tuvo que ir, o la mayoría de la gente... Mira, empezando por mi tío Eugenio, mi tío Rodolfo, y a mi padre le habrían ya preparado la maleta, y llegó la hora de marchar, y vio que... Se dio cuenta a mi tía, que ya la conocí, y hasta mi tía, sí, es fácil. Se dio cuenta, y dijo, no, mira, para marcharte a la fuerza, no, te quedas aquí, ¿eh? ¿Y a dónde era donde iban? Ah, allá, a México. Ah, o sea, fuera de España. No, no, a México. A México. A Yucatán, o a donde perteneciera. ¿Tienes familia en México? Hombre, ¿todo me quedan? ¿Todo me quedan aquí? Muy allegados. Hombre, pues mira, ahora los que quedan ya son primos segundos. Ya. Que emigraron de aquí, de Borbeña. Hace poco han venido también otros que nunca habían venido. Sí, sí, no. Esa edad, Alejandro, esa edad de la niñez, termina la guerra, ya tienes tú, pues, 12, 13, 14 años. O más. Tu vida sigue igual, cuidando las vacas. Ah, sí, sí, al campo. ¿A la escuela? ¿Ibas mucho a la escuela? Hasta los 15 años. O sea, desde los 6 años hasta los 15. Que no eres de estos niños que tenían que ayudar en casa y que faltaban a la escuela. Ah, no, no. Eso de faltar a la escuela, nada. O sea, que tú fuiste a la escuela. Nada. ¿Te gustaba? ¿Te gustaba estudiar? Me gustaba estudiar y, claro, como la cosa de que después ya cuando la juventud va creciendo, entonces había mucha pobretad, mucha pobre, eso, ¿cómo se dice? Mucho pobre. Sí. Y, claro, los que no tenían los padres para seguir al lado de ellos, trabajando al campo, como no había dónde, pues se dedicaban a obreros por ahí. A ti, que me dices que te gustaba estudiar, ¿te hubiese gustado en aquellos años que te hubiesen mandado a la universidad haber hecho una carrera y no vivir aquí en Borleña, vivir en otros… Ah, no, mira, esas ideas no, pero yo si llego a estudiar, porque, mira, mi padre tenía una memoria terrible y yo salvo igual de memoria, todavía no se me ha ido. No, no, a la vista está la memoria que tienes con 93 años. 92. 92. Los próximos 93. Y yo, de memoria, si hubiese estudiado hubiese sido algo, ¿eh? ¿Y te hubiese gustado haber sido borrero? Hombre, pues sí, claro. ¿Y haber vivido fuera de Borleña? ¿De otro trabajo? Sí, hombre, también, pero con carrera, no de obrero, ¿eh? No, de obrero no, porque puedes quedarte más cerca, pero yo si hubiese estudiado también hubiese sido algo, ¿eh? Cuéntame, cuéntame, Alejandro, en esos años de… ¿a qué jugabais? ¿Cómo se divertían los niños o no podían? No, hombre… A lo mejor en tu caso sí tenías libertad, pero otros niños tenían que ir a la escuela y luego a trabajar y ayudar y no tenían un rato para disfrutar, para jugar. Ah, sí, sí. Tú, si jugabas, ¿qué juegos eran? Cuéntame cómo eran. Sí, sí, no, la vida mía, pues mira, como había muchos animales en casa, pues entonces yo no podía salir corriendo como otros en el pueblo. Tenía que ir o a este ganado, o al rebaño de ovejas, o al monte, o a las fincas, ya nada. Yo correr. ¿No tuviste nunca un rato para jugar con los demás niños? Hombre, de más pequeño, jugábamos algo a los bolos también, pero poco. Yo poco. Yo nada. Los demás del pueblo sí, porque no tenían donde emplear un rato para trabajar y eso. No, no, yo de eso nada. Oye, y una vez que ya llegáis a ser mozos, que tenéis 18, 19, 20 años, pues lógico, como a todos los mozos os gusta salir, os gusta conocer a otros chavales, a otras chavalas. Pues que sí, hombre, que sí. ¿Dónde os movíais? ¿A dónde ibeis? Porque en aquellos años no había coche, ¿cómo lo hacíais? Ah, mira, de aquí a Untaneda o de aquí al Soto andando, ya sabéis, a los bailes antiguos que había. Y eso lo celebraban una vez la semana todos los domingos o no, o una vez al año, esos bailes. Ah, no, todos los domingos. Todos los domingos. ¿Y qué solían ser? De pandereta, tambor, pito, tambor… No, ya de alcordión, vamos, de bombo, ya sabéis, de tocar al tambor chico, y sí, alcordión o ese otro xisofón, como se llame, o lo que sea, sí, sí, sí. ¿Y andando a todos los hitos? Y vamos andando, 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 como nada, después ya pusimos en comprar una bicicleta y alguno más aquí, y vamos pues eso, hoy a un lado y mañana a otro. ¿Y salíais de casa para ir a esos domingos a divertiros a las 4, a las 5 de la tarde y regresar? No, no, un poco más tarde. Pero… ¿Y regresar a casa? Y regresar. En cuanto terminaba el casino, pues ya teníamos amigos, y si tomábamos algo en aquella década, un clarín, un clarín, una más, y al que le gustaba el tinto, el tinto, ya no había más bebida. Pero que para las 9 de las 10 de la noche en casa. Hombre, para las 9 de las 10… Por lo menos las mujeres, que en aquella época… Ah, las mujeres. Las mujeres si no venían a las 10 de la casa… Lo tenían más… Lo tenían peor, ¿no? Las mujeres… Las mujeres… Si pasaban a las 10 de la noche y no entraban por la puerta a casa… ¡Ay, madre mía! ¡Qué gorda! Ya eran mal miradas. Sí, hombre, claro, hombre. En aquella edad, sí. Pero… Nosotros poníamos… Hombre, joder… Un poco más tarde. Un poco más tarde, las 10 y media o las 11… Bueno… Erais unos privilegiados, ¿eh? Claro. Y luego, Alejandro, ya… De mayor… Te quedas en el pueblo y sigues con vacas. Sí, sí. ¿Te gusta? Sí. ¿O lo has tenido que hacer porque…? No, no. Por necesidad. No, hombre, por necesidad no. Pero… Por necesidad de trabajar y de vivir con vacas. ¿No comprendes? Porque nosotros nunca nos dedicamos al jornal, ¿eh? No… No podíamos ir. Y nosotros sí. El que no tenía vacas ni nada… Claro… Pues a… A… ¡Hombre! ¿Qué va a hacer? A ganar algo por ahí. Pero nosotros nunca fuimos de jornal a ninguna parte. ¿Qué va? Joder. Yo que te conozco hace tiempo, Alejandro, sé que has sido también muy amante de las plantas medicinales. Ah, sí. Y muy en concreto del antojil, del ajo antojil. Sí, sí, ¿no? Y alguna vez que he hablado contigo, pues me contabas que lo utilizabais para algún animal que se le rompía un tendón, una pata, una abeja o una cabra… Sí, sí, sí. Claro. Y también para vosotros. Vale también para las personas, ¿eh? Entonces, yo me echo de un ajo antojil. Sí. Y le he traído. Sí, sí. Le he traído, lo tengo aquí metido en tierra. Y quiero que nos cuentes, quiero que nos cuentes cómo se tomaba y qué es lo que se tomaba del ajo. Bueno, aquí está el ajo. No sé si… Vamos a sacarlo. ¿No sale? Y luego le vuelvo a… Sí, hombre, le vuelvo a… Este es el ajo con la raíz. Sí, sí. Te le dejo. Te le dejo. Y dinos, ¿cómo se tomaba? ¿Esto para qué valía? Cógelo, cógelo. Se le coja yo. Sí. Dinos qué era lo que… Pues mira… Este es el ajo antojil. Esto. Es para lo que se acaba de decir, para roturas, para desligamientos, para cosas de lo que sea. Huesos, tendones. Sí. Luego, después, hay que empezar a tomar un diente el primer día. ¿Un diente que es esto? Ese es un diente. O sea, que el ajo tiene ochenta o noventa o cien. Sí, sí, los que tenga, los que tenga. Tiene mucho. Empezando por un diente, el primer día. ¿En ayunas? En ayunas. ¿Y cómo lo tomas? ¿Así crudo, tal cual? Bueno, hay gente que lo comía así, hombre, lavado y limpio, y lo mordía y lo pasaba. Empezando por esto. Sí. Bueno, total, que luego, después, al segundo día, pues dos dientes, y al tercero, tres, efectivamente. Hasta terminar con nueve dientes. El noveno día, nueve dientes. Eso mismo. El noveno día, nueve dientes. Pero vamos a ver. Y luego, después, ya no hace falta tomar más. Dices que se puede tomar también así. Sí. Pero habitualmente, ¿cómo lo tomaba la gente? ¿Friéndolo en el sartén? No, mira. No, no. Esto se toma, se toma, ya sabes, se echa a una almidez y con con esas vistas de machacar cosas, ajos o lo que salga. Lo machacas. Sí. Un dedo y sale una liga, 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 que es lo que vale para los huesos, claro. Bueno. Una liga, liga larga. Como si fuera lumbia de esto. Sí. Así que eso. Cuéntame ahora, Alejandro, en tu pueblo natal, del que has estado toda tu vida y del que no te has movido, de Borleña. No, no, no. Borleña de Teranzo. Bueno, he salido también afuera. Sí, bueno. Algún viaje que has hecho. Pero bueno, a hacer la mili, a hacer la mili, nada menos. ¿Dónde hiciste la mili? Yo estuve cuatro meses en Salamanca, no en la capital, a 14 kilómetros que se ve, Matacán que se llama, el campo de aviones, porque yo fui voluntario a aviación, ¿eh? No esperé a la quinta forzosa. ¿Matacán? Matacán. A 14 kilómetros de Salamanca está, y se ve, estás en Matacán y ves Salamanca. ¿Tú sabes lo que quiere decir Matacán? Matacán. Eh... No lo sabes. Pues si te voy a decir la verdad... Matacán dicen que es una liebre que le crecen mucho las patas y que corre tanto que revienta al perro corriendo, que le mata corriendo. Por eso le llaman Matacán. Ah, mira, ya te entiendo, no me digas, oye. Eh... Haces la mili y... Bueno... ¿Qué fue para ti la mili? La mili, pues bien, porque mira, como fui voluntario, no me tocó hacer guardias, muy pocas. ¿Eh? Estabas enchufado, por lo que veo. Estabas. ¿Eh? ¿Tenías por ahí algún capitán, algún general? Bueno, buena influencia. Mira, yo estuve... Tomás, primero fuimos a Valladolid. Sí. Hacer un... La instrucción. Bueno, un regimiento, de lo que fuera. Eh... Tratar que fue otro vecino de aquí, que así le rechazaron. Y claro, después el pobre hijo decía que yo, es que había tenido alguna recomendación. No, es que yo estaba bien de todo, de la vista y de lo que fuera. Y bueno, yo sí también, al parecer, no sé. Bueno, cuatro meses en eso, en Matacán. Y luego después ya, pues había amigos que marchaban a otros sitios más, tal. Y yo, como tenía aquí influencias, llamo a casa, digo, oye, pasa esto. No es que esté de disgusto, pero también estoy de disgusto porque es una cosa que... Estás como en sol, y tal. Bueno, total que... Se arregló las cosas enseguida. Y... Y me llevaron a Madrid, al cuartel Quintana. Ya. Y allí terminé con... Pues... Firmé por dos años, y estuve nada más que en el 17. Cuatro allí, y el resto en Madrid. Veintiún meses. Bueno, sí. No, diecisiete. Total, diecisiete allí, cuatro en el otro sitio. No, no. Diecisiete, todo incluido. Ah, total, vale. Todo incluido. Y había firmado por dos años, claro. Y vino una orden del cuartel, nada, bueno, total que... Para casa. Que... Que después ya, me licenciaron. Y estuve en Madrid estupendamente, porque... Bueno, más que al cuartel por las mañanas... Oyes, Alejandro, ¿tú crees que a la gente de ahora, a los chavales de ahora, les vendría bien la mili? Para un poco de disciplina y saber obedecer... A más de dos, sí. Sí. Solamente a más de dos, a todos, no. A todos, no. No, no. Empezando por mí, no. No, hombre, digo, a toda la juventud de ahora. Que no, que sí, que no. A algunos sí le hacía falta a mili, sí. Y más que mili, sí. Dime, ¿cómo ves la evolución de la vida? Ah, la vida, pues claro. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo estás? No, ahora, al revés de la antigüedad. Al revés. Al revés de cuando tú tenías quince, veinte años. No, y... O cuarenta, o cincuenta, o sesenta. O sea, ahora en pocos años ha cambiado mucho, mucho, ¿no? En pocos años. Hombre, lo que se ve ahora en la antigüedad, nada. Claro. Pero bueno. Es que, mira, la edad nuestra nos ha pescado en pierda edad. O sea, la antigüedad, dejar la antigüedad y pasar al moderno. No es igual que ahora todo el que va naciendo es ya moderno. No comprendes. Tomás. Que la gente de tu edad se adaptaba a todo. A comer bien si lo habíais y no comer mal. Ah, no, sí, claro. A ir andando a todos sitios porque no había... Sí. Y os adaptabais. Claro. Y la gente de ahora, que tiene todo, que lo tiene todo, todo, se adaptaría a vivir sin nada, a tener que ir andando a todos sitios, a comer mal, a trabajar mucho, se adaptaría a la crudeza de la vida, entonces. ¿Tú crees que se adaptaría a la juventud de ahora? ¿No ves que ahora? Mira, antes iban a los corrales, algunos en bicicleta. Otra gente de por aquí, de San Vicente y por ahí, mujeres que trabajaban en la penilla, en bicicleta. ¿No comprendes? Sí, sí, sí. Que son 30 kilómetros. Hoy ya todo el mundo tiene un coche. Mejor o peor, por la cosa es que no hay de ahí. ¿Verdad? Así que ya te digo, hombre, que va. Sí. No, no, la vida para nosotros, que despedimos la antigüedad y hemos pasado esto, lo vemos mal, claro. Bueno, lo vemos mal en el sentido de que mira, ahora un obrero ya tiene coche, mejor o peor, pues mejor que vaya en su coche porque puede ir a trabajar lejos. ¿No comprendes? ¿Y qué crees que va a pasar con estos pueblos, Alejandro? Que antes, cuando tú eras un niño, ibais aquí al colegio 30 niños, por ponerte un ejemplo. Pero más o menos por ahí seguro que ibais, entre niños y niñas. ¿Aquí a la escuela? Sí. Sí, bueno, veintitantos. Vale. Por ahí. Y que ahora mismo seguro que no hay ningún niño en este pueblo. No, ahora ya sabes ya... Pero no los hay, es que no los hay niños, o hay dos, o uno, o tres. Hasta pocos, sí, hasta pocos. Claro. Hasta pocos. Y aquí quedaban viviendo... Es que mira, en la antigüedad, la pobreza, cuanto más pobres eran los padres, más hijos tenían. Más hijos tenían. Para que ayudaran en casa, seguro. Para que ayudaran en casa, porque mira, después que valían para ir de criados o de criadas, fíjate tú, para eso tener hijos, eh, que tengan uno o dos, o eso, lo veo bien. Pero antes, hasta ocho, nueve y doce, eh. Para mandarlos a trabajar y que entrara un sueldo en casa, seguro. No, no. Se marchaban a servir porque ya en casa no podían comer tanta gente, porque no había. Claro, claro. Claro, has estado criando hijos para después servir a los amos. Seguro que tú recuerdas alguna familia de por aquí que tendría diez, doce hijos y que a la hora de comer, el último que llegabas, no encontraba comida. Claro que no. La madre pondría allí un cuchero para todos. Es que no, que en cuanto valían ya una edad para ir a servir, a servir, a amos. Claro, comían ya en casa los amos y le darían un suelduco en aquella década y ya está. Parte de estos pueblos, no sé, Borleña, por ejemplo, pero hay otros muchos pueblos que pertenecían al señor del pueblo, al que tenía el palacio y tal. Ese tenía todos los terrenos y la gente trabajaba para él como a medias. Bueno. En muchos pueblos de por aquí cerca sí existía. Sí, en algunos pueblos, sí. Mira, algunos también, pocos, pero bueno, de los pocos siempre, a lo mejor tenía algún pueblo, estaban dos roacas o tres o cuatro nada más y estaba de parcero con otro. Se llamaba a parcería, ¿no? A parcería. Sí, sí, a parcería, claro, claro. O sea que la mitad de la vaca era del otro, del amo. Del amo. Del amo la mitad y del parcero la otra mitad. Y las tierras lo mismo, las tenían a parcería. Bueno, no, a parcería no. En cuestión de fincas ya era a rentar. Pero la mitad era para el dueño y la otra mitad… No, hombre, mira, se le pagaba una renta. Antes, si eran tierras por celemines de maíz. Si eran dos, un carro, pues un celemín. Si eran dos carros o tres o cuatro, a celemín el carro, de maíz. Pues el resto de la maíz y alubias o patatas y esas cosas era ya para el que lo trabajaba. Este pueblo, Alejandro, ha sido bueno en maíz, ¿no? En panojo, maíz. Ah, bueno, sí, hombre. Más que ninguna otra cosa, yo creo. Sí, sí, no. Y para sembrar alubias o patatas o cosas, sí, sí. Oye, cuando tú eras joven, que la gente de más para acá lo ha oído, lo ha oído, pero no lo ha vivido. No. ¿Era cierto lo de la de soja, que os reuníais todos en una casa de soja? Ah, bueno, mira. Sí, había, sí. Más que nada era para pasar una juerga. Sí. Y cuéntame más o menos cómo era una de soja, para quien no lo sepa. Se cogía. Para quien vea este reportaje y no lo sepa, que sepa cómo era una de soja. Sí. Mira. Cogía toda la gente del pueblo la panoja, el maíz. Lo recogía. Sí. Pues hasta Chigón. Sí. Y luego había que ir una noche a la casa de una persona, a otra… Sí. Bueno, aquí eso es lo que menos. Porque mira, nosotros trabajábamos bastante tierra y nunca vinimos a que vendría gente. Lo hacía mi madre, mi padre y yo, que ya era un chavalón. Pero en otras casas sí que… Sí, en otras casas. Y más que nada por pasar un poco de juerga. Sí, sí. Sí, hombre, claro. Sí, sí. Claro. Pues muy bien. Yo no sé si quieres contarme alguna cosa más de tu larga vida, Alejandro. ¿Qué te voy a contar? ¿Alguna vez lo has pasado mal, mal? ¿Eh? ¿Has pasado alguna vez mal? ¿Necesidad? Nunca. ¿Yo qué va, hombre? ¿Y ratos buenos? Trabajo mucho. Trabajo mucho, pero… Sí. Yo lo sé, yo lo sé que has trabajado mucho. Pero necesidad… Yo lo sé porque te conozco y sé que has trabajado. Nada, nada, nada. ¿Y ratos buenos, Alejandro? ¿Has ratos con chavalas, no se supone? ¡Hombre! ¿Sabes por qué me he quedado soltero? ¿Por qué? Porque era muy guapo y yo tenía novias y yo no lo sabía. ¿Tenías novias? ¿Novias? ¿Pero no lo sabías tú? No, amigas, amigas, pero sí, no. Para ellos era yo el novio, pero yo no sabía que yo tenía novias. Por eso estoy soltero, Tomás. O sea que te podías haber casado si hubieses querido bien. Bueno, me cago en diez. Más que bien, sí. Ya lo creo. Pues nada, Alejandro, que ha sido una charla muy agradable contigo. Yo charlo muy a menudo porque te veo de vez en cuando. Sí, que sí. Y eso que no vivimos en el mismo pueblo. Pero nos vemos, nos solemos ver. Sí, hombre, ¿por qué no? Pues nada, muchas gracias, Alejandro. No hay de qué. ¿Vale? Sí. Volveremos a tomar un café un día por ahí juntos. ¿Vale? Bueno, ahora tengo tiempo y no lo tengo tampoco porque estoy trabajando todavía. Ya. Pero ¿por qué te gusta? Pero sí. Porque casi seguro que estás más cómodo trabajando que sentado en casa. Eso lo ha dicho la tele más de dos veces, ¿eh? Que todo el que haya trabajado en su vida, lo que sea, el trabajo que haya hecho, que luego después de jubilado hay que dejarlos que trabajen, ¿eh? Y para que se haga más tiempo corto, ¿no comprendes? Y quitarlos de pensar. Sí, hombre. Pues nada, lo dicho, Alejandro. Muy bien. Muchas gracias. No llegué. No llegué. No llegué. No llegué. No llegué. Todos nos años dan. No llegué. No llegué. El160, el Chador Green, va hogar el Anahebal. Cómo no genero. 10 minutos. Gracias.